Música Gobernación con resultados Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes de nuestro espacio de gobernación, la gobernación con resultados, quiero darles unas reflexiones en esta semana mayor. Ustedes saben que hemos hablado de cambio de mentalidad, de cambio de chid, de mejorar las condiciones para que el departamento salga adelante y buscar obviamente entre todos, el Estado, la Nación, el Departamento, los municipios, las universidades, los gremios y la sociedad en general, que es lo más importante, que es para quien se trabaja y por quien se trabaja y quien debe también trabajar, es buscar esa unidad. En este caso queremos hablar del tema de la paz en esta semana. Muchas veces la gente salía o salíamos hace unos 3 o 4 años con camisetas blancas y pañuelos blancos a protestar contra las FARC, contra la violencia, contra la estupidez de esta gente que no quiere sino la destrucción del país. Pero muchas personas llegaban a su casa, cerraban la puerta y esa guerra con la que estaban luchando afuera la llevaban al interior de sus hogares a pelear con su señora, a pelear con sus hijos o entre los hijos o viceversa. Muchas cosas pasaban allí. La respuesta es esa, emulando lo que está viendo el gobierno nacional en La Habana, de hablar con el peor enemigo de Colombia que ha sido la FARC y el gobierno buscando acuerdos para evitar acallar fusiles, pues que se lleve eso también a los hogares. El día que acallen esos fusiles no va a llegar la paz al país, desafortunadamente. Eso es un buen aliciente y puede apoyar en que estar tranquilos en algunos sectores del país. En el caso de Risaralda, nosotros en el 2005, contundentemente del ejército y la policía sacó a este grupo de alzados en armas, pero ahora es el acuerdo de paz en el hogar. Desde ahí es donde se siembra el respeto, la convivencia, la tolerancia y todos los maduras que deben tener los hijos para que sean transmitidos a la sociedad. Cuando los 46, 48 millones de colombianos que existimos, respetemos al otro como queremos que nos respetan a nosotros y entendamos que estamos en una sociedad para el bien de todos, ese día sí es la verdadera paz, porque sembraremos esa tranquilidad en cada uno de los hogares, en cada uno de los barrios, en cada uno de las veredas, en cada uno de las ciudades y en todo un país. Esa es la invitación que yo les hago esta Semana Santa, a reflexionar, a que pensemos que la paz está en nuestros corazones, en nuestros hogares y depende de nosotros y no de La Habana ni depende de nadie más. Gobernación con resultados ¡Gracias! Gracias por ver el video